Jeffrey Veldrae Rojas, un hispano quien estaba entre los más buscados de Massachusetts en Estados Unidos, fue capturado y acusado por diversos delitos, entre esos el de asesinato. El hispano, quien en julio pasado fue incluido en la lista de los más buscados por la policía de Massachusetts, fue arrestado el lunes 30 de agosto. Los cargos están relacionados con un tiroteo ocurrido en julio del 2020 en la localidad de Worcester, Massachusetts, donde Luis Tiro Romeo resultó lesionado y murió debido a las heridas en enero de este año en un centro de cuidados paliativos de Nueva York.